Hola viejos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hoy voy a hacer un problemito un poquito más elevado. Esto es un problema que lo he sacado de un trabajo práctico de la Facultad de Agronomía, de los que estudian aromatología, recursos naturales o agronomía, y trata de análisis matemático, especialmente el tema de optimización de problemas. Bien, esto es una de las tantas aplicaciones de la derivada, y el problema es un poco largo, así que voy a tratar de resumírselo y leerlo de la mejor manera que pueda, porque tengo que ir corriendo de acuerdo al celular. Ahora, el problema dice que, supongamos que T horas después de la administración de una droga a un paciente, la concentración KDT en el cuerpo, esa KDT en el cuerpo, medida en unidades adecuadas, está dada por la fórmula KDT igual a 2T sobre T al cuadrado más 4. Bien, nos preguntan, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo después de que la droga ha sido administrada, la concentración en el cuerpo del paciente es máxima? O sea, ¿cuánto tiempo después de que fue administrada la concentración del paciente es máxima? Vamos a poner el acento ahí para que no se enojen. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la concentración de la droga en ese tiempo de administración? O sea, cuando el tiempo se hizo en ese tiempo, nos preguntan, ¿cuál es la concentración? Y por último, la pregunta es, usando un graficador, que grafiquemos la función y la derivada primero. Eso no lo voy a hacer, pero voy a hacer las dos primeras partes. Bueno, para empezar, para que una función tenga máximos o mínimos, una condición necesaria, pero no suficiente, para que existan esos extremos relativos, un máximo o un mínimo, es que la derivada primera de la función sea igual a cero, o bien que la derivada primera de la función no exista para dicho valor. Esto quiere decir que uno hace la derivada primera, le saca el dominio, y hay valores que se excluyen del dominio de la derivada, ellos serían donde no existe la derivada. Así que lo primero que hay que hacer es hacer la derivada de esta función. La derivada de esta función, respecto de la variable que es t, se simboliza con un asterisco de x de t, y la función básicamente es un cociente, ¿ves? no hay un cociente. La derivada de un cociente, para el que no lo recuerde, es que si yo tengo dos funciones, u y b, la derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, por el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, la derivada de 2t, respecto de t, me va a quedar 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar que es 2t, por la derivada del denominador que sería 2t, porque la derivada del 4 es 0, todo esto sobre t al cuadrado más 4, que me tiene que hacer el b, elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, como la condición me exige que la derivada sea igual a 0, esto no voy a hacer igual a 0. Abajo, fíjense, como este es un término cuadrático, no hay ningún número de t que elevado al cuadrado me dé negativo como para que se anule la derivada. O sea que, acá cumpliría para cualquier valor de t. Entonces, esto lo puedo pasar multiplicando y me va a quedar 0. Por lo tanto, me va a quedar 2t al cuadrado 4, ahí, menos 2t, por 2t, igual a 0. Si hago distributiva, piojillos, voy a tener 2t al cuadrado más 8, y acá me quedaría menos 4, porque 2 por 2 es 4, t al cuadrado igual a 0. Es decir, que tengo, menos 4t al cuadrado más 2t al cuadrado son menos 2t al cuadrado. ¿Bien? Más 8 igual a 0. Si paso el 8 restando, me quedaría menos 8. Si paso este dividiendo, me quedaría 4. O sea que t sería la raíz cuadrada de 4, que sería 2 y menos 2. El menos 2 lo voy a excluir, obviamente, porque son unidades de tiempo. O sea, no puede ser que la concentración sea máxima 2 horas antes de que yo la administre la droga. Eso sería imposible desde el punto de vista del problema. O sea que el valor de t que puede llegar a ser máxima la concentración sería 2. O sea, este valor se lo conoce como valor crítico. O sea, que el valor crítico, 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 es que t valga 2. Lo que tengo que verificar es que cuando yo le dé 2 a la función, eso va a ser un máximo y no un mínimo. Para eso, existen varios criterios. Yo voy a elegir el criterio del cambio de signo de la derivada. Es decir, la derivada representa la pendiente de la recta tangente de la función. O sea, si esta es la función, k en términos de t, y va a tener un máximo para un valor de t cualquiera determinado, que sería t1, en este caso el 2, la derivada tendría que pasar, ahí tendría que crecer. O sea, la pendiente de la recta tangente tiene que ser positiva y tiene que pasar a negativa en ese valor. Es decir, que yo con este valor crítico tengo dos intervalos que analizar. Desde menos infinito hasta 2, ese sería un intervalo, y desde 2 hasta infinito. Acabo de analizar el signo. A mí lo que me interesa es el signo. Si es positivo o negativo. Acabo de poner la función derivada. Bien. Si yo elijo un valor comprendido entre menos infinito y 2, por ejemplo, 0, en la derivada, y la reemplazo en la derivada. O sea, estoy eligiendo 0. Porque el 0 pertenece a ese intervalo. ¿Ven? Si yo elijo 0, me quedaría 2 por... Esto va a quedar 4, pues 0 al cuadrado de 0, más 4 por 2, ya me queda 8. Acá me quedaría 0, porque todo en este vale 0. Ya abajo me quedaría 4 al cuadrado, que es 4. O sea, 8 dividido por 16, que sería acá. 8 dividido por 16, me daría un medio. ¿Ven? Entonces, eso es mayor que 0, lo que significa que es positiva. Es decir, que a la izquierda de esto, la derivada primera es positiva, y a la derecha, si elijo 4, pongámosle que elija 4, me tendría que dar negativo para que sea un máximo. Si le doy 4, tendría entonces, 2 por 4 al cuadrado es 16, más 4, menos 4 por 4 al cuadrado. Todo sobre... Bueno, esto va a ser positivo, así que no le voy a dar mucha importancia. Acá tendría 20 por 2, son 80, son 40, perdón. y acá tendría 4, que sería 16, 16 por 4 es 64, por lo tanto, me quedaría menos 24, o sea, que me da menor que 0 y sería negativa. Es decir, que a la derecha del 2, la derivada va a ser negativa. Por lo tanto, ya puedo inferir que en el punto 2 de T y reemplazo el 2 en la función, me quedaría... Reemplazo el 2 en la función, entonces, si hago K de 2, me quedaría 2 por 2 sobre 2 al cuadrado más 4. Esto me quedaría 4 arriba, 4 más 4, me quedaría 4 sobre 8, que es igual a 1 medio. O sea, en el punto 2, 1 medio, esa función tiene un máximo. Bien, ahora contestemos la pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la concentración es máxima? La respuesta para la A sería después de 2 horas, o sea, ha dado un tiempo T de 2 horas, porque el tiempo viene medio en horas, la concentración de la droga va a ser máxima. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la concentración en ese tiempo? Bueno, cuando reemplacé 2 en la función, me quedó 1 medio. O sea, que la concentración en ese tiempo de las 2 horas me da 1 medio o lo que es lo mismo, 0,5 unidades de concentración adecuadas para el problema. Bueno, piojos, esto es más o menos así, podría haber hecho con el criterio de la derivada segunda que ustedes quieran, recuerden que hay tres criterios para poderlo verificar y suerte con los problemas de optimización, se los quiere y los veo en la próxima. Gracias.